¡No me jodas, tío! ¡Hostias! ¿Qué te vas a pillar? ¿Nos pillamos sin personalizar? No, 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 no. Ya empieza, ya empieza. Voy a probarlo. ¿El Wagner? No, vamos a probarlo, el Wagner. Claro, tú lo tienes ya personalizado todo, tío. Ah, ahora estoy aún. ¡Que te calles! Que todo es normal. ¡Eh! ¡Venga! Vale, voy para allá. Listo para jugar. ¡Qué pena! No he llegado bien. Pero bueno. Bueno, chicos, ¿qué tal? Bienvenida. ¡Chao! Un nuevo vídeo. Estamos aquí en una carrerita de coches. Y tenemos aquí a el Wagner que en mi vídeo anterior lo estuvimos probando y tal con este buen hombre. Por favor, saluda. ¡Ah! Buenas tardes. Hola, buena tarde. Y bueno, pues eh... Pues ha querido probar el Wagner. Vale, chócate contra eso. ¡Ajá! ¡No, capullo! ¡Venga, hasta luego! Eh... Joder, buena maceta que te has comido, ¿eh? Compañero, todo hay que decirlo. Y yo voy primero. Pero por poco tiempo. Vale. A ver cómo cojo la curvita. ¡Uh! Vaya, qué malo, tú. Es que he visto... He visto la casa a ese a buen precio y no he podido resistirme. Vale. Joder, ¿y tú también el palo ese que te has comido, tío? ¿Cómo se nota que le gustan los palos? ¡Uh! ¡Eh, what's up, my nigga! Vale. Ok. ¡Uh! ¡Uh! Vale. Joder, madre mía. No seré yo aquí el más máquina. A ver. Ok. Ese coche es una mierda. Ese coche es una mierda. Confirmamos. Pues es como el centorno, ¿eh? Y lo tienes tuneado a tope. Va igual que el centorno, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¡Joder, hijo de puta! ¡No! Que me he comido un arbusto, tío. Da igual. Madre mía, la recta... No, la recta no. Oye, tío, ¿no hay rampas? Se supone que hay un Papá Noel. Estamos en verano, pero bueno. Se supone. Yo también he visto nada, ¿eh? Y para ti. Joder, tío. Gabri. En serio, esto de grabar contigo... Mira, ya veo ahí una plataforma, ¿eh? Esto de grabar contigo, tío. No, no, no. No cuadra. No, yo no... No puede ser, tío. No puede ser. ¿Con tu voz? ¿Con quién? Sí, con tu voz. ¿Con quién? Que con tu voz. ¿Con quién? Venga, hasta luego. Y ahí estoy yo. Sí, ¿no? Estaba rico el monte. Joder, anda que tú... ¿What the fuck? Ojo al wallrace, tío. ¡Oh! Ojo al wallrace que se te dan muy bien aquí. ¡No! Joder. Se me da enfadar, tío. Me voy a poner en primera persona. ¡Hostias! ¿Qué cojones? Mira, aquí está el pap... El papanuel. Tú, no me jodas que hay que hacer todo esto, tío. Espero que no. En tercera persona... En tercera... ¿What the fuck? ¿A dónde va? Gabri, ¿qué cojones? Ah, vale. A esta plata... No. No, no. No puede ser, tío. No puede ser, Gabri. No puede ser, tío. Me he caído. Me he chocado contra... La mierda esa, tío. De verdad. ¿Quién manda...? Gabri, ¿quieres que te deje el mío, tío? Sí. Estaría bien, la verdad. Espera, ¿eh? Que me lo paso. No, déjame pasarme la vez primero. Si no, luego no puedes volver. Subnormal. Sí. Ya verás, Gabri. No, déjame... Déjame tu coche aquí abajo. Me lo cojo y tú reapareces y aparece el primer coche. Yo creo que serán los mejores, no más. Vale, voy y reaparezco, ¿eh? Espera. ¿Cómo voy ahí ahora? ¿Pero qué haces? ¿Te has pasado ya? Sí. Va, Gabri, Gabri. ¿Te dejo el coche o no? Que me puedo... Puedo ir ahí, puedo ir ahí, puedo ir ahí. ¿Te lo dejo o no? ¿Puedes? ¡Claro! Pues a ver cómo voy. Ah, sí, sí. Por aquí, por aquí puedo ir. Puedo ir por aquí, puedo ir por aquí, ¿eh? Sí. Vale. Igual va un poco cascado, ¿eh? Pero bueno. Vale, ya estoy. ¡What the fuck! ¿Por dónde ha...? Uf, uf. Uf, yo ya pensaba que no se podía salir de aquí, ¿eh? Bueno, tío, ¿y si me lo dejas? ¡Jodió, tío, tío! Es que ojalá hayas pinchado las ruedas, tío. Bueno, bueno, hablo aquí, hablo aquí. El que no puede hacer el wall race con la puta mierda de coche que se ha comprado. Vale, vale. Me está saliendo... Me está saliendo perfecto. Me está saliendo perfecto. Ok, 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 ok. Ahí estamos. He cogido el punto, Gabri. Ya no te puedo devolver el coche. ¿What the fuck? ¿A dónde voy yo ahora? Caída, caída libre, caída libre. Que no voy a morir, no voy a morir. No, 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 no. Muero. Nah, es broma. Eh, eh, eh. Eh, Gabri, ¿te dejo el coche o no? Mira, me cago en todo. Me cago en... ¿Te dejo el coche o no? Antes de que coja... Antes de que coja... Vale. Voy para allá. A ver si puedo. Porque me acabo de... ¿Cuál es el punto primero? Sí, 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 lo he cogido. Que ya me he pasado el siguiente wallrides. Voy para ahí. ¿Cómo se dice? Hay más wallrides. Sí, uno más. Uno más solo. ¿Cómo es? ¿Wallrides? ¿Wallrides? Como quieras, tío. Como quieras. ¿Wallrides? 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 Eh, yo lo veo, eh. Vale. Los wallrides. Vale, espera. Espera que... Madre mía. Me acabo de quedar aquí estancado. Como en mi canal. Eh... Toma for you. ¿Wat the fuck? ¿Wat the fuck? Cabre, ¿qué cojones? Eh, eh. La cosa es que he salido... He salido del coche. He salido del coche. Y me has apisonado. No, no. Y la cosa es que... La cosa es que ha seguido en pie el personaje. Y después ha caído. Eh, eh, eh. Producción. Ponme la repetición. Producción. Ahí está. Gracias. Toma for you. ¿Wat the fuck? Pues como todo el mundo ha visto... O sea, no sé... No sé cómo coño he muerto, tío. No sé cómo cojones he muerto, tío. Eh, ¿me lo voy pasando o necesitas otra vez mi coche? De momento... Vale, ojo que me exploto. Ojo que me exploto. Y... ¡Pau! Ah, pues no explota. ¿Por qué no explota el coche? Ojo, voy a hacer un Wallrise así de gratis por aquí. Para mis suscriptores. Bueno, pues igual no. No se puede... Ah, pues sí. Ahora no. Ah, cabrones. Eh, Gauri. Pues creo que no te puedo dejar otra vez el coche, eh. No, todavía no... Ah, sí, sí, sí. Sí que puedo, sí que puedo. Eh, porque el siguiente Wallrise... Eh, Wallrise... Es un poquito chunguillo, eh. Así que voy subiendo ya para allí. Porque no sé yo. No sé yo si te voy a tener que prestar otra vez el coche, eh. Te hay que decirlo. Vale. Estoy subiendo. ¡No! Vale, me comenta que necesitas el coche, ¿no? Vale, ok. Voy para allá. Mira, vengo... Vengo desde la ciudad para ti, eh. El último intento ya se va yo a favor de ahí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Gauri? Eh, espera un momento. Móntate conmigo en el coche, tío. No puedo. Que yo me lo sé... ¿Cómo que no puedes? ¿No se puede? Móntate, a ver si puedes. Que yo me lo he pasado fácil. Aquí. Mierda. ¿Se puede? Sí que se puede. Vaya, pues no. A ver, voy a probar el wireless con tu coche. No, la verdad es que estéticamente, tío, es que está muy guapo el coche, tío. Es una mierda, tío. Es una mierda. Confirmamos. Lo voy a vender. ¿Lo vas a vender en serio? Dámelo a mí. Es que no sé, tío. Es que... Por un millón. ¿Cuánto te dan? ¿Ya lo has probado? Sí. Se va bastante, eh. Se va bastante y tiene una mierda. Aceleración y velocidad y todo. Ya, esa es. A ver, voy a intentar probar hacer el wireless. Joder, si puedo subir esto ya sería la polla, tío. Espérate, que no puedo subir una puta mierda en muro. ¿Pero qué pedazo, Wallray? ¿Cómo quiere que me pase esto, tío? Pues no sé, yo me lo he pasado. Es que no está acostumbrado a mi coche. ¿Por qué tienes una flor en el culo, macho? Ah, pero si se puede ir por aquí. Ah, no. Mira, Gabri, como me lo pase con este coche, tío. Si coges carrería, yo creo que con este se puede pasar, eh. Vale, creo que me lo he pasado, eh. ¡No! Pero si esto se podía hacer sin pasárselo, Wallray, tío. ¿En serio? Bueno, pues la cosa era pasárselo, Gabri, tío. Bueno, ahora está este, ¿no? Si me choco con estos palos, no se rompen, ¿no? ¡Oh, pues sí! Joder, este sí que... ¡Eh, eh! Se ha quedado bugueado, tú. Se ha bugueado el palo, tú. Está bailando una zambita, tú. Nada, oye. Eh, Gabri, cuando quieras, eh, compañero. Cállate, tío. No me entraspensa. ¡Eh! ¡Pfao! ¡Bah! Eh, voy para... Ya me lo he pasado el primero. ¿Te lo has pasado? El primero, sí. El segundo... Está bien. Ok. El segundo... Es igual un poco más chungo, eh. Pero nada, poquísimo. Pero nada, nada, nada. Me lo paso yo también. Que estoy aquí contigo. ¡Eh, Gabri! Estoy aquí, estoy aquí. ¿A dónde vas, tú? Yo te amo, eh. Te amo. Cállate, anda. Hijo puta. ¡Joder, tío! Déjame hacerlo ya... ¡No! ¡No! Me he caído, tío. Espera, que subo, eh. Tranqui. Que voy para allá. ¡Joder! ¡Joder! Te voy a prestar el coche. Nada, la clave está en la primera persona, tío. La clave está... Pues sí. Tienes que coger carrería con ese coche, eh. ¡Joder! ¿Cómo has muerto? Nada, un pequeño accidente. Nada, nada. Un pequeño percance. Como tú. Tú sí que has sido un accidente, capullo. ¡Eh! Pues ya he llegado. Vale. Ahora se cree ocho o algo. ¡No! ¡No! ¡Oh, my God! He hecho algo muy épico, capullo. Ya, me lo voy a pasar de nuevo, tío. Porque así soy yo. ¡Al agua! ¡Al agua, pato! Vale, voy a sacar mientras una miniatura. Ya que estás haciendo tú ahí el zoom normal. Gabri, te tienes que poner para la miniatura, eh. Pero tú estás tonto. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo que se lo pasa! ¡Ojo que se va a tomar por culo! Madre mía, a este paso voy a hacer un vídeo de... De un directo. ¡Ey! ¡Qué cojones! ¡Pues ya he llegado! ¿Dónde estás? ¡Punto! Pues me voy. Pero si hay que dar mogollón de vueltas. Ya. A ver, tampoco tantas, tío. Es... Eso, marica, tío. ¡Joder! ¡Joder, hermana! ¡Tú, tío! ¡Tú, tío! ¡Tú, Gabri! Te veo muy apagado, eh. Te veo muy concentrado. Pero después no te lo pasas. ¿En serio, tío? Sí, no, en broma. En broma, en broma. Era toda una broma, tío. Vale, voy a hacer una miniatura aquí. A ver, ¿dónde? ¿Aquí? A ver, y ponte. ¿Tú eres tonto, tío? No, ¿en serio? No, es muy chungo aquí, tío. Mira cómo me lo paso de nuevo, tío. Déjame tu coche, anda. Tarde. Bueno, pero reaparece. Joder, pues tengo que subir hasta arriba, tú. Vale, chicos. Como veo que él no se lo puede... No me jodas, Gabri, tío. Que he venido desde abajo. Como veo que... Como veo que no se lo puede pasar con este... Vale, es imposible. Confirmamos. Vale. Ah, pues ahora subo. Joder. Me cago en si al final el vídeo... El vídeo al final... Madre mía. A ver, y no te lo puedes pasar, tío. ¿En serio me lo estás diciendo? Cállate, tío. Cállate. Anda, cállate. Es lo más fácil que hay. Pues hemos estado callados durante todo este tiempo. Y ahora hemos iniciado el vídeo y ya estamos discutiendo, tío. De verdad. Vale, ok. Es que he parado el vídeo para hacer la miniatura. Y claro, hemos necesitado 20 minutos para hacerla. Toma, el coche. Y se lo pasa, tú. Y se lo pasa, tú. Dime que te lo pasas. Y se la ha pasado. No me jodas, tío. Eso va a ir para el principio del vídeo, tío. Toma, anda. Lo épico que estaban quedando, tío. Yo me estaba viniendo ya arriba. Sí, 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 joder. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Pues yo qué sé qué me ha pasado, tío. Le hago un espasmo en las manos a mi personaje y... Y a... Joder. Déjame este coche. Con este coche se puede también. Sí, con este se puede. Ojo, ¿se lo pasa, Gabri? ¿Confirmamos? Bueno, claro. Confirmamos. Confirmamos que Gabri se lo pasa. Te lo has pasado, ¿no? Claro, tío. Me lo he pasado. ¿Te lo has pasado? Tú eres tonto. No me jodas, que no te lo has pasado, gilipollas. Ojo, tío. ¿Eres más tonto, macho? No, Gabri, es pa' hoy el vídeo, eh. Es pa' hoy el vídeo, tío. Si no te lo pasas, que te jodan. Anda, hay que pasármelo yo, que soy un puto cojo. ¡Pues ya he llegado! Cállate, tío. A que me lo pacho, a que me lo pacho, más tachas. Lo he cogido de una manera muy rara. Claro. Mira, ahí te dejo el coche, ¿vale? Si lo quieres, lo quieres. Bueno, ¿y tú qué vas a hacer ahí? ¿Mirar a las musarañas o algo? No. Si la carrera es esto y poco más, eh. No hay más. Mira, Suda, yo te quiero esperar. Eso sí, tendré que ganarla, porque te estoy esperando aquí, vamos. Cállate, ¿no? La ganará el último que me tagó el tío. ¿Has perdido ya mi coche, tío? No, si tu coche... Si no me lo has dejado en ningún sitio. ¿Cómo que no? Si te lo he dejado aquí. ¿Dónde? Ahí lo he dejado. Ahora te has spawneado. Tú venga, tío. Respauneo en tres. No, espérate que todavía le desaparece el coche. A ver, a ver. A ver, a ver. Efectivo y wonder. Eres tonto, tío. ¿Qué te pasa, macho? Madre mía, se me ha caído el foco. Se me ha caído el foco de una farol de aquí. En la parte de atrás del coche. En el culo. No, no te lo has pasado. Si estás ahí. Me lo he pasado, eres más tonto. Mira, te voy a hacer un NF así, por gilipollas. Me voy, Gabri. Lo siento, eh. Ahí te dejo. Pero... Yo también me voy, tío. Venga. Es que has estado a punto, tío. ¿Qué hacéis? Sí silencia, tío. Este pavo, tío. ¡Gabri! Te dejo el... Te dejo el coche o no. No. Venga, termina ya la carrera, tío. ¡Hala, hala, hala! ¿Cuántos puntos seguidos, tú? ¡Oi, bo! Bueno, bueno, Gabri. NF tuyo. Lo siento. Pero creo que me merezco la carrera. Te mereces... Sabes que te mereces una hostia en toda la... Una hostia. ¿Cómo sabía que iba a decir esa? Qué rincón. Mira, ahora es la que te la... Mira, como te la pases ahora, Gabri, te mato. Te mato, Gabri. Gabri te... Vale. No te mato. Tranquilo. Puedes dormir bien hoy, ¿eh? ¡Eh! ¡Pa! ¿Cómo se ha quedado? Bueno. 30 minutos de partida que se van a quedar en 15 minutos de vídeo. Espero que os haya gustado. Tenéis mis redes sociales en la descripción. Que espero que me sigáis. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós, tío!